Llegaron las ballenas probadas y con ellas se inicia la temporada de avistamientos, una actividad turística que se lleva a cabo en varias comunidades costeras del Ecuador. Después de realizar por más de 12 años esta actividad, Puerto López se ha convertido en uno de los sitios favoritos en el mundo para el avistamiento de estos cetáceos que cada año nos visita. Desde julio hasta septiembre en Puerto López no se habla más que de ballenas. Hasta acá llegan visitantes de todo el mundo para verlas de cerca, pero antes unas cuantas recomendaciones. Si encuentran, o se pueden enviar un salto, una aleta, una cola, por favor comuniquen al capitán o comunican a mí para ir a ese lugar. Quien vi, por y minas, quien vi, por y minas. Ya a bordo hay que estar atentos, pues en cualquier momento pueden aparecer. Nosotros a veces encontramos la ballena a 10 millas, 15 millas, más o menos, donde estamos estamos en 10 millas. Aproximadamente a los primeros 15 minutos del zarpe se realizó el primer avistamiento. Varias colas, aletas, lomos y uno que otro salto impresionaron a los turistas. Recuerdo casi el mundo entero, viendo ballenas, he ido a Argentina, he ido a Noruega, he ido a muchos sitios en el mundo buscando diferentes tipos de ballenas. Hasta el momento yo vi la ballena grande aquí, bien cerca del bote. Vienen a parearse y a tener sus crías en nuestras cálidas costas, pero estas criaturas no imaginan el bien que le hacen al país. Aquí no existe la temporada baja para el turismo. Si no es el sol de temporada, son las ballenas. Pero siempre existirá una razón para visitar este balneario de la provincia de Manaví. En Puerto López, con imágenes de Carlos Domínguez, Llenela Macías, Ecuador TV, su televisión pública.